Ya estamos en comunicación con Javier Camgrós, el exdirector de Habilitaciones del Municipio. ¿Cómo está Javier? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, buen día chicas, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos Javier, muy amable. Bueno, queriendo conocer hoy y teniendo en cuenta que ha sido un fin de semana largo y con más actividades que también se han habilitado a partir del lunes, ¿cómo vienen con la supervisión desde el área, Javier? Sí, a ver, semana a semana o día a día, una vez que seguimos manteniendo la fase 5, se han ido liberando, ya son por un lado algunas actividades deportivas más y también algunas actividades comerciales que todavía no habían podido tener la oportunidad de empezar a trabajar, como es a partir de esta semana, todo lo que es la parte de galerías comerciales o ferias internadas, que por más que la disposición fue a partir del lunes, estarían empezando a trabajar a partir del jueves o viernes, de acuerdo, bueno, la metodología y día y horario de funcionamiento de cada una. También, bueno, se ha empezado con lo que son las actividades religiosas, ya sea en los templos como en las iglesias, empezar a funcionar los clubes con las distintas actividades o prácticas deportivas, solo lo que es, no la práctica del deporte, sino todo lo que es la técnica individual, de a poquito estamos volviendo a la normalidad. ¿Y cómo se está viendo el cumplimiento de todos los protocolos, Javier? Porque además, recordemos, no sé cómo hacen, porque no es tanto el personal, pero sí están visitando absolutamente todos los locales, los lugares, pasan constantemente. ¿Cómo han visto el cumplimiento de los diferentes protocolos? Es, con lo que es la parte, todo lo que es la parte de protocolo y seguridad, muy bien. Tener que llamar de atención, por ahí sí hay denuncia, pero al momento de ir y hacen mover todo lo que es tanto el aparato municipal o la policía, yo no sé si se puede decir a modo, no sé si de joda, pero las denuncias que hemos recibido... ¿Denuncias de qué tipo, Javier, a ver? Sí, son falsas, a ver, por el tema de lo que puede ser el cumplimiento de alguna fiesta o alguna reunión, o que no se está cumpliendo con algún distanciamiento, muchas veces, bueno, no sé si puede decir denuncia, a ver, maliciosa, por ahí muchas veces pasa, mayormente lo que es la parte por ahí de gastronomía, la realidad que es lo que es la parte de gastronomía y lo que es la parte de bares, que hace alrededor de un mes más o menos que ha empezado a trabajar, muy lento se está moviendo, pero bueno, por ahí aquellos lugares que por ahí pueden ser franquicias, para no ser publicidad, y de la más importante, que son por ahí las que más están teniendo movimiento, por ahí es la que denuncias se está recibiendo y cuando van los instructores se ve que se está cumpliendo con lo que es la parte de protocolo, lo que es el distanciamiento, el tomar los datos de cada una de las personas que va, la patología... Claro, debe ser difícil, Javier, porque se deben recibir tantas, tantas denuncias que no se sabe hasta qué punto es verdad o maliciosa, como vos bien nos decías. Sí, por ahí muchas veces pasa que ya los empresarios, como conocen a los inspectores, a ver, ya saben, muchas veces por ahí pasan y porque ven movimiento, pero bueno, la realidad que como decía, en este mes que por ahí fue lo último de lo que ha empezado, de lo que es por ahí la actividad que concentra gente, que es lo que es la parte gastronómica, o la parte nocturnidad, el movimiento viene siendo de a poquito mejorando, pero todavía de manera muy lenta. Lo que cuentan los empresarios, por lo que se ve, estarían trabajando en un 40 o 50% de lo que era la normalidad antes de la pandemia. Y también el movimiento que hay de gente, es mínimo la persona o el concurrente que va, que no tiene reserva. Claro. Javier, en cuanto al rubro hoteles, cabañas, alojamientos, ¿qué modalidad de control emplean allí? Porque tenemos entendido que, bueno, el personal exceptuado venga de otra ciudad, puede estar, algunos haciendo cuarentena y por supuesto aquellos tandilenses que optan por el programa Destino en tu destino. ¿Qué tipo de control se realiza? ¿Qué registros? Contanos un poquito. Sí, a ver, todo lo que es la parte de hotelería, de acuerdo a la disposición que hay, lo primero que cada persona que se va a alojar, primero el establecimiento se debería haber anotado en lo que es en el registro que tiene la dirección de turismo y cada vez que una persona se aloja, se le deben tomar los datos y a la brevedad informan a la dirección de turismo. Ha pasado también que hemos recibido denuncias de que había personas que no contaban, no estaban en los registros, tanto desde la dirección nuestra como también desde la parte de turismo, se ha hecho la recorrida y no se ha verificado las personas que están hospedadas, que también no es mucho, siempre se han encontrado registrados los datos en el listado que tiene la dirección. Y esos datos son verídicos, ¿ustedes tienen manera de chequear eso? Sí, sí, a ver, para mantener la privacidad, cada persona, en caso de yo quererme alojar, el fin de semana yo voy, contrato la cabaña y automáticamente el complejo donde yo vaya a hospedarme debe mandar mis datos a la dirección de turismo. Claro, sí, el control es muy exhaustivo en todo lo que está habilitado y registrado. Javier, ¿te han llegado denuncias, por lo menos aquí nos ha llegado, de fiestas de adolescentes que están haciendo que este año se reciben y que hacen, bueno, estas llamadas previas hasta las seis, seis y media de la mañana en alguna quinta alejada? No, mire, lo que ha sido los fines de semana nosotros, lo que es denuncia, no hemos recibido y tampoco, por lo que tengo entendido, tampoco ha pedido apoyo la policía, no ha recibido tampoco a ver lo que ha sido apoyo por alguna denuncia de fiesta. Eso nos parece bastante raro y en las recorridas, obviamente, que nosotros estamos teniendo porque el personal sigue trabajando y las guardias nocturnas se siguen manteniendo y se recorre, no hemos verificado ni actividad en los salones ni en las casas quintas habituales que se utilizaban en el verano como para juntarse y no hemos recibido, como te digo, ni el fin de semana ni durante la semana denuncia. Bien, bien. Y también debemos decir, Javier, que han tenido en estas recorridas el apoyo no solo de los inspectores que están a tu cargo, sino también se ha contado con gente de turismo, gente de del sindicato, digo, se han mancomunado en esto de hacer los controles exhaustivos. Sí, todo lo que tiene que ver tanto la parte gastronómica como la parte hotelera se han sumado ya sea el sindicato como los empresarios también en las recorridas. Se hacen las recorridas en conjunto, cuando sale la dirección de turismo lo hace con el sindicato gastronómico o, que bueno, que es gastronómico y hoteles y afines, como así también con empresarios de la gastronomía y de la hotelería. Se viene el día del amigo, Javier. Sí. ¿Se ha previsto estirar un poquito el horario como era uno de los temas solicitados o agrandar las mesas de 6 a 10 como son en casas de familia o esto está desestimado? No, no. Por ahora sí ha habido pedidos, de la misma manera que por ahí incorporar lo que son las actividades anexas a lo que es la parte de la gastronomía, como puede ser un canto bar, tener alguna persona que esté haciendo algún show en vivo, aquellos lugares que cuenten con lo que es la parte de algún juego, como hay alguna cervecería que cuenta con máquinas, el tema de algún bar que cuenta con los pules. Se están analizando, pero por ahora todo lo que es la parte gastronómica hasta ahora se sigue manteniendo de la misma manera. Bien. Bien. ¿Y sin show aún ante el pedido de los músicos en el día de ayer? Sí, bueno, en el día de ayer fueron recibidos y hoy se ha firmado un petitorio que, bueno, que ha sido, va a ser elevado a provincia el petitorio. Bien, bien. Javier, aprovechando que, bueno, también sos director de inspecciones municipal, te vamos a preguntar acerca de si han recibido denuncias por una persona que en Mercado Libre Tandil está ofreciendo tramitar licencias de conducir, dice que son oficiales en zona y aledaños, bueno, las ofrecen en cuotas y también las hacen sin multas y con o sin exámenes. ¿Tienen alguna referencia de esto? Bueno, sí, a ver, es una publicidad que aparece, bueno, por Mercado Libre y alguna otra página de venta de Tandil. Todas las semanas están apareciendo con distintos tipos de perfiles. Sí. Nosotros, bueno, hemos entrado de acuerdo a los nombres que van apareciendo y el teléfono para ver a ver si son personas que existen y no. A ver, el teléfono que ellos ponen son de las páginas, no ningún teléfono oficial. El director de habilitaciones, que es quien tiene a cargo de licencia en conducir, Bernardo Luz Talos, se ha acercado a la fiscalía. De la misma manera, como está surgiendo acá, está surgiendo en distintas ciudades de la provincia. La misma modalidad. La misma modalidad. Son publicidades, no son personas físicas de la ciudad, sino que utilizan los distintos soportes que va habiendo en la ciudad como para hacer publicidad. Obviamente que todo es trucho. Sí. Y es imposible. Y ha pasado que gente, a ver, que por distintos motivos no ha podido obtener la licencia y ha confiado. Lo primero que le piden es un pago o una seña, bueno, y automáticamente desaparece. ¿Y están al tanto si personal de tránsito puede interceptar alguna de estas licencias apócrifas? No. De este caso ahora, de esta no. Sí, en su momento, sí se habían secuestrado licencia de todo lo que era de Chaco, de Tucumán, cuando eran de formato papel, sí. Lo que pasa es que ahora, al ser el ya no ser cartón, también era muy fácil porque cada provincia tenía un formato distinto. Ahora la licencia está unificada a nivel nacional. Si uno entra a la captura, cuando de la licencia que aparece en la foto, siempre son de una ciudad distinta del conurbano. O de otra provincia. Bueno, pero la verdad que hoy los falsificadores saben hacer todo casi a la perfección. Así que, si está publicado, es porque alguien seguramente lo hacen. ¿Han presentado alguna denuncia penal? ¿Alguna denuncia en fiscalía? Sí, a ver, el director, como decía, se acercó a fiscalía. Lo que pasa es que no hay una persona a la cual se puede hacer la denuncia. Claro. Que no existe. Es un nombre que van utilizando y cuando nosotros entramos la semana pasada al teléfono, el mismo, si no me equivoco, era de Mercado Libre. Sí, Mercado Libre. El teléfono era de Mercado Libre Tandil, de la persona de Mercado Libre Tandil, que estaban haciendo uso. Y son publicaciones, todas las semanas es un nombre y son tres o cuatro publicaciones y las fotos siempre son las mismas. Pero son personas inexistentes, entonces no hay a quién hacer la denuncia. Bien, o sea que también es una estafa prácticamente. Es una estafa. Es una estafa. Sí, sí. Bien, para tener en cuenta, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que accede a esto y también, como bien decía, es una estafa concretamente. Javier, ya para ir finalizando, bueno, vuelvo al tema que se viene el Día del Amigo, la recomendación como siempre en las casas, no pasarse de 10 personas. ¿Qué más podemos decir, Javier? Bueno, a ver, primero esto que vos estás diciendo, a ver, de que aquel que se junte sea responsable y juntarse no más de 10 personas, ya sea en la casa particular, en caso de ir a algún restaurante o alguna cervecería, tomar en cuenta, a ver, no comprometer a los dueños de los establecimientos, que las mesas no son más de 6 personas, lo que está permitido de tomar los datos correspondientes cuando le den, porque está pasando también muchas veces que la gente no quiere dar los datos. Ha pasado en establecimientos que han tenido problemas algunos de los dueños porque no han querido dar los datos, o datos erróneos. Y lo que se quiere con eso, tanto el municipio como la asociación, es cuidarnos entre todos. Exactamente. El horario para las casas en los restaurantes 12 y 12 y 30 para poder terminar de salir, pero en las casas hasta las 12. Las casas hasta las 12 y después no deberían, a ver, no deberían estar circulando por la ciudad, porque por más que no se pide el permiso para circular, no estaría justificado una persona que si lo para en un operativo esté a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana andando por la ciudad. Ajá. Bien. ¿Ahí se le da algún tipo de acta de infracción? Claro, sí, porque tranquilamente la policía se está incumpliendo con el aislamiento, porque no hay ninguna actividad que va a estar funcionando, salvo alguna industria en la ciudad, en el parque industrial que tiene permiso para trabajar las 24 horas por su metodología, no podría estar circulando por la ciudad, personas después de una de la mañana, una y media, que puede estar saliendo algún empleado de un local gastronómico que cerró la 0.30, donde se... Sí, una hora más te lleva, sí. Claro, vos bien, ¿sabés Cecilia? Sí. Desinfectar... Sí, dejar todo en condiciones. En condiciones para el otro día no debería. Aprovechar que el fin de semana también está el lunes, el Día de los Amigos es el lunes. Entonces, bueno, que sepan entender que cada uno de los que pretende salir y bueno, y por ahí también va a haber un poco más de movimiento. Lento, uno hablando con los responsables de los locales, pero sacando el movimiento que fue el Día del Padre, después, y se puede haber aglomerado un poco más de gente, lo que es la parte gastronómica no ha sido, como decían cuando empezó la nota, ha sido bastante... Lento, sí. Lento, la gente tiene miedo y el bolsillo, la situación económica también... Sí, los lugares que están habilitados siempre se van cuidando un poco más. Hay que alertar aquellos lugares, quintas, casas de familia, que se juntan, bueno, mucho más de 10 personas y ahí es a la conciencia social, ¿no? Javier, por último, nos ha llegado una consulta aquí, vía mensaje, respecto a las canchas de fútbol. Nos dicen que, bueno, algunas están tomando turnos para jugar partidos. ¿Esto les consta? ¿Ha llegado alguna denuncia en relación al tema? No, a ver, lo estaba trabajando la dirección de turismo. Lo que está permitido son todo lo que son las actividades anexas. No deberían estar jugando al fútbol, ya sea en ninguna cancha o en ningún club. En lo que es la parte de los clubes, a partir de ayer lunes, lo que se permitió es que puedan retomar las actividades para todo lo que es técnica individual. Sí, me refiero a las canchas de fútbol 5 que, bueno, se alquilan normalmente para estos encuentros. No específicamente, sí, a la dirección de deporte le había estado llegando, que yo ayer estuve hablando con el director, de alguna plaza que sí, bueno, que estaban jugando, que bueno, ahí se estaban evaluando a ver si era verídico o no, si era de obra, y de alguna, no, no, es una cancha que puede estar, como te puedo decir, no es en un club, que bueno, lo estamos trabajando para el fin de semana, no quiero, a ver, dar mucho más datos, pero bueno, habría algún dato que lo estaba manejando la dirección de turismo. Bien, Javier, le vamos a decir, no te voy a leer la cantidad de mensajes que van llegando de aquellos lugares en quintas donde se hacen festejos con 20, 30 personas, que llamen, que denuncien, porque que no quede solo en las redes o en algún mensajito que nos mandan acá. ¿A dónde llaman, Javier? Al teléfono acá de la dirección, al 443-16-53, perdón, 443-16-56 o al 103 en horario nocturno, nosotros para lo que es el domingo y el lunes vamos a reforzar con alguna guardia más de lo que ya hay asignado para el fin de semana. Bien, bien, bien. Javier, te queremos agradecer muchísimo por este paso, por informadísimas aquí en el canal y la radio de Leco, ha sido muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Javier Cangrós, director de habilitaciones del municipio, estuvo conversando con nosotros. Javier Cangrós, director de habilitaciones del municipio, estuvo conversando con nosotros.